Todo lo que fue, fue en inclemente Y checando de la situación Habiéndose marchado el compañero Y que los problemas los supiste superar Juro que te sientes orgullosa Cumpliendo los propósitos de ayer Toda mi intención fue siempre buena Pero la vida no le respondió Te felicito por tu fiel entrega Honradamente lo supiste hacer Y a todo el mundo lo reconoce Ese valor que tienes de mujer Todo lo que hacemos como humanos Cuenta las envidias donde quiera Algo que hiciste es por delante Fue simplemente de corazón Haciendo a un lado todo sacrificio A toda oscuridad le diste luz Por eso compañero donde estés Mira este nombre María de Jesús Te felicito por tu fiel entrega Honradamente lo supiste hacer Y a todo el mundo lo reconoce Y a todo el mundo lo reconoce Ese valor que tienes de mujer Fue simplemente de mujer Te felicito por tu fiel entrega